El IBEX 35 ha abierto este lunes a la baja, pero logra mantener el nivel de los 9.000 puntos. Todo en el arranque de una semana en la que veremos el cierre del mes de enero y marcada por la presentación de resultados empresariales y las reuniones de los dos grandes bancos centrales. Por valores, Fluidra, Grifols y Amadeus son los más bajistas, mientras que en el lado verde de la tabla destacan los avances de Celnex, Enagás y Sacir. En el mercado continuo, protagonista Urbas, cuyos títulos han rebotado hasta un 9% tras alcanzar un acuerdo con Arabia Saudí para desarrollar viviendas. En Europa apertura ligeramente a la baja para las principales plazas del viejo continente en una jornada en la que conoceremos varios datos macroeconómicos, entre ellos el PIB de Alemania. Además, un lunes que vuelve a contar con la referencia de la bolsa de China cerrada durante una semana por festivo. Y tanto Europa como Estados Unidos miran ya a los próximos pasos que den esta semana tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo en materia de política monetaria y subida de tipos de interés. En este escenario, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,21% con la prima de riesgo en los 100 puntos básicos. Y si hablamos de materias primas, se emana también con una cita importante para el crudo, ya que hay reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. El precio del barril de Brent de referencia en Europa cede hasta el entorno de los 86 dólares.